Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta segunda parte de esta jornada sobre el climático, riesgos y oportunidades. Esta primera mesa que me toca modelar a mí es sobre oportunidades de la adaptación al cambio climático. Hemos visto que la adaptación puede conllevar riesgos, pero bueno, también oportunidades para el tejido empresarial español. Antes de todo, me presento para que me conozcáis. Soy Icha Sogómez, trabajo en Factor CO2 como coordinadora de proyectos. Y bueno, tenemos la suerte de contar en esta mesa con la presencia de tres personas de distintos ámbitos profesionales. En primer lugar, José Ignacio Lorrieta, doctor en Ciencias Biológicas. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Cambio Climático del Grupo FCC. Cuenta con 36 años de actividad profesional centrada en la protección del medio ambiente y la salud ambiental, de los cuales 23 de ellos ha estado desempeñando puestos de alto cargo en distintas administraciones públicas, como la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Medio Ambiente. Es autor de 17 libros y más de 180 publicaciones científico-técnicas de diferente índole. A su lado nos acompaña Alicia Montalvo, licenciada en Ciencias Económicas y Máster en Administraciones Públicas. Actualmente es directora de la División de Infraestructuras, Medio Ambiente, Energía y TICS del ICEX. Su carrera ha estado desarrollada fundamentalmente en el Ministerio de Economía y Hacienda, donde ha ocupado diversos puestos directivos con responsabilidad en materia de comercio exterior. Fue directora de Política Comercial, Inversiones Exteriores y de Política Económica o, por ejemplo, también subdirectora general de Economía Internacional. Seguramente muchos también la conoceréis porque entre 2008 y 2012 fue la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. A su lado, Begoña Beneitez, es licenciada en Farmacia y Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Tiene más de 13 años de experiencia en el ámbito medioambiental y de la sostenibilidad y actualmente es directora de Medio Ambiente y responsable de la Oficina de Cambio Climático del Banco Santander. Es además experta en formación ambiental y de sostenibilidad, ponente habitual y profesora en numerosos cursos y máster especializados en la materia. Bueno, pues hechas las presentaciones. Para comenzar, me gustaría quizás hacer una ronda en la que, bueno, pues fueseis presentando al público que hoy nos acompaña, cómo se aborda desde los diferentes ámbitos profesionales de los que sois representantes el cambio climático y la adaptación al cambio climático en particular, ya que la jornada de hoy está más dirigida a esta segunda vertiente. Igual, José Ignacio, empezamos. Pongo la presentación. Si me activáis la pantalla un segundo. Es una presentación cortita porque sabéis que tenemos únicamente cinco minutos para esta primera ronda. Fundamentalmente, simplemente deciros que ya lo sabéis que FCC es un holding de empresas de mucho tipo, pero especialmente de distintos servicios. Energía, medioambiente, residuos, el agua, la construcción, los residuos industriales, la logística, el cemento y, precisamente en 2011, constituimos una comisión de cambio climático para buscar las sinergias que todas estas empresas podíamos hacer juntas con relación al cambio climático. Hasta 2011, cada empresa hacía lo que le parecía y, a partir del 2011, pues empezamos a trabajar juntas con un primer objetivo que era conseguir una estrategia de cambio climático de todo el grupo. Esta estrategia la fuimos elaborando y, a finales de 2012, la llegamos a definir en cinco grandes pilares. Un pilar de monitorizar, es decir, teníamos que saber y calcular de una manera homogénea cuáles eran las emisiones del grupo para sobre eso tener compromisos de cómo disminuir la huella de carbono, reducir, es decir, con programas claros y decididos con objetivos de mitigación, adaptar, que esto era totalmente novedoso, para intentarnos posicionar mente en el mundo como una compañía de servicios integrales para la adaptación del cambio climático, innovar, ligando a una oferta de nuevos servicios y nuevos productos naturalmente mucho más sostenibles y mucho más bajos en carbono, y, por otro lado, también comunicar, es decir, posicionarnos como empresa de soluciones contra el cambio climático a través de una comunicación efectiva. Somos una empresa cotizada, estamos en el daullón y, para nosotros, el tema de comunicar también es importante. Bien, con esto, digamos, se aprobó esta estrategia y, dentro de la aprobación de esta estrategia, el Consejo de Administración de FCC dijo que fuéramos un poquito más allá y que hiciéramos propuestas de materialización de los planes de adaptación. Esto todavía no se ha producido, es decir, FCC ha tenido un cambio importante de presidentes y de mandos, de alguna forma se está todavía reestructurando y, en el próximo o en el siguiente Consejo de Administración, de alguna manera irá esta propuesta, que saldrá o no saldrá. En definitiva, lo que estamos proponiendo desde la Comisión de Cambio Climático es que se cree una nueva unidad de negocio de la adaptación al cambio climático y también gran parte de la innovación, buscando, digamos, la participación en servicios integrales al ciudadano que promuevan las sinergias del grupo. De estos hay muchos proyectos en el mundo que se llaman de sostenibilidad. Pues hay que hacer, yo qué sé, el ciclo del agua en Tanzania. Bueno, pues eso ahora mismo no está puesto como cambio climático, pero nosotros pretendemos seguir yendo a ese tipo de proyectos que no son de cambio climático, aportando como cambio climático en el pliego de condiciones, pues, todas las sinergias del grupo. Ir naturalmente a proyectos multidisciplinares, tanto sostenibles como microproyectos, y luego presentarnos también a todos los proyectos de adaptación al cambio climático que financien instituciones, fondos y organismos internacionales. Aquí pretendemos hacer tres cosas. Por un lado, ir como ingeniería para la elaboración de planes maestros de ciudades y regiones ante el cambio climático. Después, intentar ser, de alguna forma, los que ayuden a buscar la financiación a esas regiones o ayuntamientos en organismos y fondos multilaterales e internacionales. Y luego nos gustaría también, con la Administración española, intentar reforzar lazos para la participación en proyectos de origen en la aportación española. Y eso, como presentación, yo creo que vale. Muchas gracias, José Ignacio. ¿Alicia? Bueno, pues, yo estoy, como has señalado, en el ICEX. El ICEX es un ente público que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, ahora dependiente también del Ministerio de Economía y Competitividad. Y nuestro objetivo es ayudar a las empresas en su proceso de internacionalización y también atraer inversión extranjera a España. Dentro de este objetivo, que podemos decir, con satisfacción, que ahora en este momento las cifras del sector exterior son muy positivas, son las cifras, digamos, más optimistas que encontramos dentro de los cuadros macroeconómicos. Y yo creo que eso es una señal de que el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años para ayudar a las empresas a salir al exterior, pues, está teniendo resultado. También es cierto que ahora mismo, pues, las dificultades económicas en nuestro país hacen que las empresas salgan fuera. Desde el ICEX ayudamos a las empresas en todas las fases de su internacionalización. Desde iniciación, aquellas pequeñas y medianas empresas que están empezando a salir y que necesitan, pues, conocer cómo abordar el mercado internacional hasta aquellas que ya están en una fase más avanzada de consolidación e incluso de inversión en el exterior. Nuestros programas son programas de formación, programas de información. También ayudamos a las empresas en su estrategia de promoción con ayuda a la participación en iniciativas internacionales. Y, por supuesto, trabajamos también a nivel institucional con las autoridades de otros países para que, sobre todo en los ámbitos de mi responsabilidad, que son eso, infraestructuras, medio ambiente, energía y tecnologías de la información, seamos capaces de contactar con instituciones públicas de terceros países para promocionar las empresas españolas. El ICEX lleva muchos años trabajando en sectores asociados a la lucha contra el cambio climático. En energía, sobre todo energías renovables, es uno de nuestros ámbitos más importantes de actuación. En temas de movilidad sostenible, todo lo relacionado con transporte ferroviario, tranvías, movilidad, digamos, limpia. Sectores como la gestión de residuos también han ocupado nuestra agenda. Y, yendo al ámbito de la adaptación, pues el sector del agua en todo su ciclo, tanto desde infraestructuras como, bueno, pues desaladoras o plantas de tratamiento. Y, por supuesto, infraestructuras. Son sectores que se han apoyado de manera muy importante. En todos ellos, las ingenierías, además, bueno, pues han demostrado, las ingenierías españolas, que ocupan posiciones de liderazgo en el mundo. Pero es cierto que hasta ahora no habíamos trabajado como de estos sectores desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático. Nos parece que esto es un ámbito que hay que reforzar. De hecho, la creación de la división que yo dirijo pues es una muestra de que se apuesta por una visión diferente. El cambio climático, como señalaba Nacho, pues debe ser integrado en los planes de desarrollo de estas empresas como un valor añadido, tanto en los procesos de licitación internacional como en las propias estrategias de desarrollo y los planes de negocio de las empresas. Creemos que España se ha especializado en los sectores, sobre todo de infraestructuras, en la oferta de soluciones, soluciones integrales, y estamos trabajando para que dentro de estas soluciones integrales la mitigación, pero también la adaptación, se convierta en un elemento también para presentar y, por tanto, ahora estamos trabajando en esta línea, sobre todo con autoridades de terceros países, organizando misiones directas e inversas con autoridades responsables de la lucha contra el cambio climático, en economías emergentes principalmente, porque también es cierto que se está movilizando financiación internacional hacia estos países, y creemos que la experiencia de las empresas españolas en el sector de infraestructuras, sobre todo, nos permite tener una posición privilegiada para poder incorporar el tema de la adaptación al cambio climático como un elemento adicional, más allá de que también creemos que hay que identificar, quizá luego lo veamos, nuevas oportunidades también de negocio. Por tanto, nuestro objetivo ahora sería precisamente que el cambio climático se consolide como un valor añadido en los sectores donde ya venimos trabajando, que se muestre que la gestión de riesgos es un componente imprescindible en la definición de cualquier proyecto, y también dentro de los objetivos del ICES está llegar cada vez más al mayor número de empresas. Nuestro objetivo es ensanchar la base exportadora, que cada vez sean más las pequeñas y medianas empresas que salen fuera. Ahora mismo en España las empresas que salen al exterior todavía son pocas, sobre todo las que se mantienen durante años en el exterior. Entonces, nuestro objetivo es que de todos estos proyectos proyectos que leemos todos los días que se están realizando sea la cadena de arrastre cada vez mayor y facilitar que muchas pequeñas y medianas empresas se beneficien de este tirón exportador, podríamos decir, del efecto tractor de las grandes. Estamos trabajando con muchas, incluyendo FCC, y en ese sentido también llegar a nuevos mercados. Nuestra exportación todavía está muy concentrada en países de la Unión Europea y creemos que es necesaria una diversificación geográfica porque, de hecho, el crecimiento mundial también se está desplazando hacia nuevos países y es imprescindible que estemos en estos nuevos países. Por tanto, confluyen elementos muy importantes para que nosotros, dentro del trabajo que ya se viene realizando, enfaticemos la importancia de la adaptación como una línea estratégica fundamental de las empresas que quieren expandirse internacionalmente. Muchas gracias, Alicia. Begoña, desde el Banco Santander, ¿cómo lo abordáis? Bueno, nosotros somos otro actor más, ¿no? Diferente desde otro punto de vista distinto. Nosotros, bueno, trabajamos en varios ámbitos. Uno de ellos es en la parte de mitigación, el control de la reducción de la huella ambiental y la huella de carbono, pero quería centrarme más en la parte de desarrollo de productos y servicios para los clientes, ¿no? Trabajamos en distintos ámbitos. Les ayudamos a reducir sus emisiones, por lo tanto, les estamos ayudando en la parte de mitigación, pero luego hay una mezcla entre mitigación y adaptación y quería contar un poco el marco global con un especial foco y énfasis en determinadas oportunidades que estamos abordando en el ámbito de la adaptación. Quizá lo más relevante en el banco fue cuando en el año 2011 creamos la Oficina de Cambio Climático, puesto que el objetivo de la oficina era identificar riesgos y oportunidades, riesgos de los clientes que pudieran suponer un riesgo para el banco, riesgos directamente para el banco y oportunidades, bueno, de nuevos mercados, nuevos servicios que pudiéramos prestar a nuestros clientes, ¿no? Y tiene mucho foco en la parte de adaptación. El banco está trabajando mucho en la parte de riesgos, en el análisis del riesgo social y ambiental de determinadas operaciones de financiación y aquí quería resaltar un grupo de trabajo que hemos formado varios bancos a nivel internacional. Somos unos 10 que fundamos una iniciativa que es el Banking Environment Initiative, cómo podemos ayudar a desarrollar nuevas soluciones en el ámbito ambiental. Y ahí quería destacar una especie de subgrupo de trabajo que es en el de Soft Commodities, en el que estamos trabajando conjuntamente con las empresas productoras de commodities, sobre todo en alimentación. Ellos han establecido para 2020 el objetivo de parar la deforestación en determinados subsectores, que son, por ejemplo, pasta, papel, madera, ganadería, producción de palma, o sea, aceite de palma, producción de soja. Todas estas producciones tienen muchísima relación con la deforestación de los bosques tropicales y los bancos estamos trabajando en ver cómo podemos ayudarles a conseguir ese objetivo de reducción de deforestación cero. Eso iría por la parte del análisis del riesgo social y ambiental y exigirle a las compañías, a todos los proveedores de estos productos y también a los retailers que tengan buenas prácticas de producción y de comercialización de estos productos. Entonces, yo creo que es una línea muy interesante. Pensamos que a lo mejor en un año, un año y medio, publicaremos ese compromiso de los bancos y lo aplicaremos a todo el mundo, con especial foco en los países que son los que tienen los bosques tropicales. Luego hay otra iniciativa también del sector financiero muy interesante que se llama Principios del Ecuador, en la que los bancos se adhirieron voluntariamente y firmaron un compromiso para analizar los riesgos sociales y ambientales derivados de determinadas operaciones de financiación, independientemente de la actividad, sino es un tipo de operación de financiación que puede afectar a grandes proyectos. Entonces, ahí se acaban de actualizar estos principios y vamos a exigir a los clientes que hagan un estudio de alternativas de cambio climático. No solo en la parte de mitigación, es decir, que el proyecto a financiar sea la mejor solución de cara al cambio climático, desde la perspectiva de mitigación, pero también desde la perspectiva de adaptación. Luego, ese otro campo en el que vamos a trabajar en los próximos años que es muy relevante. Y nosotros, como entidades financieras, tenemos una cierta capacidad de presión hacia determinados clientes para que establezcan estas buenas prácticas. Y luego también, bueno, pues en el ámbito de desarrollo de productos y servicios, trabajamos mucho en seguros agrarios, seguros agrarios sobre todo, bueno, pues para colectivos del sector de agricultura, también ganadería, que puedan tener una merma o una pérdida total de la producción por eventos climáticos. Entonces, los seguros tienen en cuenta todas estas cosas, son seguros específicos de condiciones adversas climatológicas, tanto por sequía como por inundaciones. Y ahora, con todos los eventos que estamos viendo a nivel internacional, yo creo que ese campo se va a desarrollar mucho más. Trabajamos mucho en la promoción de energías renovables, desde la perspectiva de mitigación, pero también desde la perspectiva de adaptación. Trabajamos mucho en la eficiencia energética, que va a ser un campo que se va a desarrollar muchísimo, aunque tiene más foco en la parte de mitigación. Tenemos un fondo de carbono, participamos en el Fondo Español de Carbono. Trabajamos también mucho con proveedores, exigiéndoles determinadas cláusulas ambientales específicas de cambio climático. Hemos firmado un compromiso con el Ayuntamiento de Madrid para que los productos de origen forestal tengan un certificado que acrediten que son productos que vienen de bosques gestionados de forma sostenible. Y quería comentar, el objetivo de esta Oficina de Cambio Climático es identificar riesgos y oportunidades. Estamos muy centrados en la parte de eficiencia energética ahora también, porque va a haber un desarrollo enorme en toda la parte de eficiencia energética, porque la Unión Europea tiene sus objetivos de eficiencia energética, España tiene sus objetivos de eficiencia energética, y se prevén inversiones muy importantes en los próximos años al año de unos miles de millones de euros. En concreto, en España se prevén que cerca de 4.600 millones de euros al año se inviertan a través del Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética y tendrá un porcentaje muy elevado destinado a toda la parte de edificación y construcción, etc. Y luego sí que es interesante tener esta cifra y en estudios recientes establecen que, bueno, estudios recientes de la ONU prevén una inversión de entre 28.000 y 67.000 millones de dólares al año en proyectos de adaptación, sobre todo en países en vías de desarrollo. Esa es una oportunidad enorme para todas las compañías en países desarrollados que van a expandirse internacionalmente o nuevas compañías o nuevos emprendedores y se prevé que esta inversión sea al año a partir de, para 2030, con especial foco en infraestructuras, con lo cual aquí vosotros tenéis mucho más que decir que yo. Pero luego también va a haber un especial foco en el sector agrario, en el pesquero, en el suministro de agua, lógicamente, en temas de salud, por todos los efectos del cambio climático que van a tener en la salud y ya lo estamos viendo por todos los efectos y desastres naturales que están incrementándose exponencialmente en los últimos seis años y en las zonas costeras, fundamentalmente, por efectos del cambio climático. Entonces, el banco lo que está intentando es identificar esos riesgos derivados e intentar ofrecerle soluciones a sus clientes en los distintos ámbitos, no solo en mitigación, sino en esos otros muchos sectores que se van a tener que desarrollar en los próximos años. Muchas gracias, Ogoña. Muchas gracias a los tres. Yo creo que más o menos tenemos una visión clara. Yo más o menos me quedo con la idea de que adaptación al cambio climático como tal es algo nuevo, pero realmente la empresa española lleva tiempo ya trabajando en temas de agua, en temas de mitigación, por supuesto, eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, y ahora empiezan a tomar fuerza infraestructuras contra eventos extremos, una gestión eficiente del agua con todas las infraestructuras que ello conlleva. Con este punto de partida, ¿creen desde sus diferentes ámbitos de actuación, bueno, creéis, os voy a tutear, ¿creéis que existe conocimiento suficiente dentro del tejido empresarial español para abordar las nuevas oportunidades al cambio climático? Me refiero a todos los fondos que empiezan a configurarse, que van a estar disponibles en el futuro. Y lanzo otra pregunta, ¿qué pasos deberían darse para ir abordando y conseguir un posicionamiento fuerte de la empresa española ante esta nueva oportunidad que parece que, bueno, que en los próximos años va a ser importante y, bueno, pues, dada la coyuntura económica actual, pues, conviene posicionarse rápido? Bueno, yo sinceramente creo que no. Es decir, que dentro de la empresa, por lo menos la española, que es la que conozco, no existe realmente una conciencia real de lo que es esto. La lucha contra el cambio climático ha venido, sobre todo, de una manera cultural, siendo impulsada o por las administraciones o por las ONGs. De alguna manera, algunas empresas han sido sensibles a ello, bien porque tenían un producto que podía ser competitivo o bien porque les apretaba un poquito la horma del zapato, sobre todo aquellas que estaban en los comercios de emisiones. Pero, realmente, yo creo que no son conscientes todavía de lo que es esto. ¿Y cómo podríamos hacerlas más conscientes? Pues, normalmente, las empresas ahora, además, con la crisis económica, están todas sometidas a políticas de corto plazismo. No ven más allá que sus balances, cómo sanear, cómo pasar estos años hasta que llegue, de alguna manera, el futuro, el desarrollo. Entonces, ¿cómo se podría estimular esto? Pues, a mí se me ocurre que la única manera de acelerar este camino es haciendo más estrechos los lazos en la política entre lo que puede ser la administración, las empresas y la propia sociedad civil. Para que una empresa se ponga a las pilas, y más en un momento de corto plazismo, hay que obligarla a algo o estimularla a algo. No estoy diciendo dinero, pero sí, por ejemplo, en todos los pliegos de concursos públicos, que la componente cambio climático pues cuente más puntos de los que cuenta hasta ahora, de tal manera que tengas una cierta ventaja competitiva si tú estás invirtiendo en mitigación o en lo que sea. Incluso, digamos, en todo el gran panel de proyectos públicos que hay por todo el mundo, aunque hay muchos fondos ya climáticos, no son nada frente a los fondos que están moviendo todos los fondos de desarrollo. Yo intentaría que en los propios fondos de desarrollo se pusieran también los criterios de cambio climático a la hora de los concursos. Y por ahí yo creo que avanzaríamos bastante. Y por otro lado, un poquito de palo, no solo zanahoria, que es que aquellos que de alguna forma fueran aquellas tecnologías más desfavorables, por así decirlo, a reducir la huella de carbono, pues pudieran ser un poco más penalizadas. Yo creo que por ahí la empresa entendería, porque no tendría más remedio que incorporar el cambio climático de una manera no solo a corto plazo, sino a medio o largo plazo como uno de sus riesgos y fundamentalmente avanzar. Yo, por ejemplo, yo trabajo en el cemento dentro de FCC. El cemento a nivel mundial es una actividad que echa ella solita el 5% de todas las emisiones de CO2, más que Japón. A nivel de la empresa, cuando hemos hecho las emisiones, somos el 55%. Y, sin embargo, siendo una empresa aparentemente amenazada, la crisis nos ha venido muy bien, porque como somos un sector de alguna forma amenazado por fuga de carbono, hemos recibido durante los periodos antiguos una cantidad inmensa de derechos de emisión que para nosotros ha sido una fuente de ingresos más que un elemento para reducir el CO2. Con lo cual, paradojas de la vida, una situación económica, en lugar de penalizarte como querían y que fueras más limpio, se ha transformado en un regalo. Bueno, pues así es la cosa. Pero el tema es que los estímulos reales para poder bajar la huella de carbono se han disipado bastante y hemos tenido que hacerlo más a nivel de investigación que de otra cosa. Muchas gracias, Nocho. Alicia. Bueno, pues yo coincido un poco con la opinión de Nacho que todavía falta un importante nivel de concienciación por parte de nuestras empresas. Hasta ahora las que se mueven en el mundo del cambio climático han sido sobre todo las grandes empresas o las que han trabajado en el tema del comercio de emisiones y creo que ahora muchas empresas empiezan a reconocerse como empresas que pertenecen al sector de lucha contra el cambio climático. Yo en el ICES muchas veces cuando hacemos reuniones con las empresas del sector del agua o de la energía o eficiencia energética digo vosotros lucháis contra el cambio climático aunque no lo sepáis o sea porque es que realmente parece como que siempre se ve como una cosa de todavía poco marginal de tema ambiental bueno pero eso que es entonces cuando realmente se ve que hay una oportunidad de negocio y que la gestión de riesgos como parte de un plan de negocio es importante como comentaba de negocio se empieza a ver de otra manera porque capacidad tecnológica existe y niveles de excelencia existen lo que ocurre es que todavía no se ha puesto este tema a nivel de alta a nivel de decisión digamos de los CEOs de las empresas muchas veces pues se siguen unidades de cambio climático incluso dentro de las grandes corporaciones yo creo que todavía son muy pocas las empresas donde esto lo tienen a nivel de comité de dirección o los propios presidentes efectivamente entienden que esto es algo con una visión de oportunidad no solo es un tema de concienciación que también entonces yo creo que es fundamental aquí el trabajo conjunto de la administración pública como él decía con las empresas del sector privado y la sociedad civil desde luego desde mi experiencia el papel de la administración pública tanto desde el punto de vista ejemplarizante como ofreciendo información sobre las oportunidades que existen es clave nosotros tenemos que ser capaces de vender a las empresas también que esto es una oportunidad porque estamos ofreciendo soluciones de menor vulnerabilidad menores riesgos y por tanto un beneficio económico que se tiene que integrar como un elemento en sus proyectos un ámbito de trabajo importante que también en LICES estamos en ello es con las instituciones multilaterales porque es cierto que los organismos internacionales estos sí que lo tienen incorporado y cada vez en las licitaciones pues exigen más este tipo de cuestiones y yo creo que siendo nuestras empresas tan activas en este ámbito nosotros en LICES tenemos un programa de ayuda para que las empresas se presenten a licitaciones internacionales donde también estamos primando a los sectores relacionados con cambio climático o sea renovables y temas de medio ambiente en general por tanto creo que es importante el partenariado público-privado en este ámbito y nosotros una de nuestras líneas de trabajo como decía antes es trabajar como lo que llamamos los prescriptores las agencias ejecutoras en los países en desarrollo dentro de unos días por ejemplo viene una misión comercial que son responsables de las políticas de lucha contra el cambio climático en Latinoamérica y lo que hacemos pues es presentarles la oferta española estamos centrándonos en dos ámbitos en eficiencia energética y también en gestión de residuos podían ser muchos otros pero hemos elegido estos dos porque son temas que en Latinoamérica preocupa especialmente y porque además son temas donde se ve muy claro el beneficio económico la eficiencia energética lógicamente es un ahorro de energía y en gestión de residuos pues estos países lo tienen todo por hacer entonces poder asociar un tema donde se resuelven problemas básicos de salud y de saneamiento en las ciudades con un tema de emisiones pues es fundamental por tanto yo creo que es importante que trabajemos en una labor de concienciación y no solo con las grandes empresas sino como decía antes también con las pequeñas y medianas empresas que a veces además por su flexibilidad en el proceso de toma de decisiones y las ingenierías son las que están más capacitadas para moverse en este mundo o sea a veces es curioso que el efecto arrastre se produce de la grande a la pequeña pero yo creo que también de la pequeña a la grande porque bueno pues hay oportunidades de descubrir pues ámbitos de negocio que a lo mejor la grande dentro de su gran política de infraestructuras o sus corporaciones o sus consejos de administración pues es es mucho más complicado también creo que es importante que trabajemos desde un punto de vista muy sectorial porque el tema de la adaptación pues es clave en sectores como la agricultura obviamente y nosotros pues somos un país que aquí tenemos muchas técnicas de cultivo que podemos exportar pero luego en cuestión como el turismo yo creo que también es un ámbito donde España en temas de adaptación pues puede puede ofrecer muchas soluciones y hay muchos países que están interesados en ver todas las experiencias que se han hecho de escenarios climáticos y modelización en nuestro país pues pueden ser exportables y nos parece que hay que trabajar y luego y luego por supuesto no solo en estos sectores integrar el componente de adaptación o cambio climático en general sino trabajar nosotros también estar abiertos a ver cuáles son las nuevas oportunidades bueno pues en elaboración de modelos o industria agroalimentaria enfocada a los temas de adaptación yo creo que falta mucho por hacer por parte de las empresas pero creo que también es en parte responsabilidad de la administración y bueno las grandes entidades financieras trabajar juntos en un momento en que además las empresas españolas pues están preparadas para salir fuera y tenemos que explorar estos ámbitos de trabajo pero insisto en que creo que es un tema que se tiene que subir en las decisiones estratégicas de las empresas lo mismo que los temas de sociedad de la información y tecnologías pues al principio eran temas marginales dentro de las empresas y ahora pues todas las empresas tienen el CEO y el CIO el de los sistemas de información pues a lo mejor también hay que hacer que haya un responsable a esos mismos niveles para temas de cambio climático con visión comercial yo creo que el tema del palo sí puede ser importante pero en este momento es muy claro la necesidad de que tenemos que se vean los beneficios de trabajar en este ámbito Yo voy a ser un poquito más positiva porque como ellos vienen mucho del sector industrial bueno Elice es muy relacionado con el sector industrial como lleva mucho trabajado piensan que les queda mucho nosotros desde el sector financiero para nosotros el cambio climático es algo mucho más novedoso de decir que tiene que ver bueno a mí me preguntan que pinta una farmacéutica en un banco y segundo que pinta el cambio climático en el banco entonces somos prueba nosotros somos prueba de que sí que existe un cierto conocimiento y yo creo que ese conocimiento va muy asociado a la presión que se recibe sobre ello voy a hacer un símil además como estamos en una casa que está muy enfocada en los temas de medio ambiente es como la ISO 14000 la ISO 14000 salió en el 94 y cuando se empezó a implantar la ISO 14000 mucho más tarde porque necesitas muchos actores las compañías somos un actor y las organizaciones empresariales y todo lo que va a su alrededor somos un actor fundamental pero necesitamos un marco que nos ayude necesitamos un marco regulatorio un marco político otro tipo de actores las ONGs cada vez están mucho más desarrolladas y ejercen muchísima presión entonces cuanto mayor presión hay sobre las organizaciones porque somos todos humanos y al final la forma de hacer es bajo presión es decir a todos nos gustaría y a los que estamos convencidos nos gustaría hacer las cosas por convicción de responsabilidad y de sentido común y de ética pero al final las organizaciones están respondiendo de una forma más defensiva a unos elementos de presión ya sea regulatorio ya sea por estrategia ya sea por competencia o ya sea por presión de ONGs y eso al final eso está muy desarrollado las compañías siempre al final son las grandes las que van tirando más de las pequeñas aunque también entiendo el punto que comenta Alicia que también las pequeñas nutren la cierta presión de las compañías grandes pero pero yo creo que sí que existe un conocimiento suficiente hemos avanzado muchísimo yo creo que estamos en un punto de inflexión muy relevante pero también porque los efectos del cambio climático están aquí están aquí en los últimos ocho años que hemos tenido un incremento brutal exponencial del número de desastres naturales y lo vemos y tenemos aquí las estadísticas de Ceres que es impresionante y estos días pasados en Alemania en España en otras en todas las partes del mundo pues eso va incrementando con lo cual eso es otro punto de presión que va a exigir que haya cambios en las organizaciones hay menor conocimiento cuando el impacto no se percibe tan directo sobre las organizaciones pero yo creo que todos los actores que estamos involucrados cada vez somos más conscientes los fondos internacionales de cambio climático se han creado en los bancos yo lo percibo cuando entré en el banco a mí me decían bueno pero ¿qué haces tú? digo pues bueno yo predico en el desierto pero luego resulta que no es decir nuestro antiguo consejero delegado Alfredo Sáenz fue el primero que lo vio una persona de banca de toda la vida y lo vio y vio oye esto del cambio climático es un tema importante y fue el que apoyó la creación de la oficina de cambio climático y todos los temas que trabajamos de cambio climático los presentamos en el comité de sostenibilidad que lo preside el consejero delegado luego es un tema que en un banco y no somos el único es decir somos y para que llegue a las entidades financieras como algo clave es porque ya ha llegado a las organizaciones empresarias o sea a la industria ha llegado de una forma importante yo creo que sin embargo hay que trabajar mucho más la parte de incentivos está claro que la época en la que estamos sobre todo en España en determinados países no favorece mucho el trabajar sobre estos temas porque al final como el medio ambiente lo parece menos prioritario vamos a intentar centrarnos en la parte más tradicional de la empresa hay que trabajar mucho la parte de fiscalidad y también es un tema muy importante lo que comentaba Nacho de las penalizaciones yo creo que eso es un tema muy importante eso sí que está también muy por desarrollar muchas gracias y entonces me quedo con la idea de que bueno partimos de una buena base hay conocimiento en la empresa española hay tecnología también quizás hace falta un poco más de relación o de apoyo público-privado y sobre todo aunque yo no puedo posicionarme ya que soy la moderadora me posiciono también creo que hace falta subirlo más a nivel de dirección sí es cierto que en algunas organizaciones ya se ha conseguido pero bueno hay en otras muchas en que igual sí hace falta ese apoyo más de la dirección alta de las grandes empresas y de las pequeñas también de las pymes para aprovechar o para conseguir ese posicionamiento y aprovechar el cambio climático y la adaptación al cambio climático como una oportunidad de negocio de tiempo hemos partido con un poco de retraso son las 12 y media yo igual ahora tengo algunas otras preguntas preparadas pero igual aprovecharía y daría un poco la voz al público fomentar un poco que haya más debate o más relación entre los ponentes y el público no sé si alguien quiere participar preguntar algo hacer algún comentario al respecto no tenemos micrófono gracias no funciona yo tengo ahora sí tengo una duda con esto que ha surgido bueno si hay conocimiento si no hay conocimiento si se está haciendo suficiente en la empresa española no sé quién de los tres sería la persona más adecuada tal vez el ICEX por la dimensión internacional qué país o la empresa de qué país si sería un ejemplo de seguir por parte de España y qué se hace en ese país que no se haga en España o qué se hace diferente eso me llama mucho la atención muchas gracias bueno yo creo que contesto sí yo creo que sobre todo hay algunos países europeos donde han entendido en su dimensión de internacionalización de las empresas que esto es un tema crucial yo pondría de ejemplo no digo que sea el mejor o el único pero Alemania los países nórdicos están trabajando en temas de cambio climático en Latinoamérica están desplegando todas sus herramientas públicas de respaldo a las empresas y las propias empresas están entendiendo que este ámbito es un ámbito de implantación allí por lo que se decía de la movilización de nuevos recursos internacionales porque hay obligaciones también de reducción de emisiones o de adaptación en estos países entonces estos países por ejemplo no necesitaría una empresa en particular pero sí que las empresas y sobre todo las instituciones es cierto públicas de cooperación o de comercio en Alemania o en los países nórdicos pero también las corporaciones privadas están apostando mucho más por esto como algo que se tiene que integrar en la estrategia de comercialización pura y dura o sea no solo ya quizá porque haya habido también una labor de concienciación previa de la sociedad civil o porque tienen una mayor holgura presupuestaria que eso lógicamente también influye mucho pero es cierto que a nosotros nos produce a veces un poco de dolor ver que están nuestras empresas implantadas en Latinoamérica en sectores clave y que sin embargo podríamos decir que este tren del tema del cambio climático de la adaptación al cambio climático pues no siempre estamos siendo capaces de subirnos a él y por eso estamos trabajando mucho en estos países porque nos produce dolor que ocurre en cualquier mercado pero en Latinoamérica mucho más que esté en los países nórdicos o Alemania sobre todo realizando todos los planes de adaptación o todas las estrategias nacionales de mitigación y todo eso pues eso al final determina que luego las tecnologías que se vayan a importar sean tecnologías alemanas o tecnologías nórdicas entonces yo creo que todavía estamos a tiempo con la ayuda del sector financiero mucho más pero que realmente pues sí ahí yo creo que si no nos damos prisa puede ser que en un momento dado nos encontremos pues vendiendo un discurso que no es el discurso que realmente necesitan muchas veces estas instituciones públicas en los países en desarrollo a veces ellos hablan un lenguaje mucho más avanzado en este sentido que nuestras propias empresas organizaciones no usted que las reducciones de emisiones y algunas empresas se quedan como diciendo que y sin embargo ellos como realmente eso pues les va a generar la posibilidad de tener recursos internacionales pues es un lenguaje que ya han integrado mucho más entonces bueno yo pondría el ejemplo estos porque son con los que nosotros nos medimos a veces muchas gracias no sé si pasamos a la siguiente pregunta por favor sí sí hola mi nombre es Antonio Gómez del CDTI y precisamente Alicia has tocado un tema que yo detecté de forma casual nada menos que en el año 2005 CETI tiene hace ya muchos años un programa de colaboración con Latinoamérica y tratando de buscar proyectos de Imardén en colaboración resulta de forma casual nos enteramos que el banco BBVA está con otros ocho o diez bancos liderados por el Banco Nacional de Japón y con el BID el Banco Interamericano de Desarrollo y están haciendo proyectos tecnológicos de remediación y adaptación al cambio climático pues cambiando instalaciones productivas haciendo modificaciones industriales de gran calado en todo Centroamérica y otros países entonces nosotros nos dimos cuenta que eran proyectos de Imardén en colaboración pero entonces ¿qué pasaba? pues lo que tú acabas de decir que la tecnología finalmente implantada en casi todos esos países en una papelera o en cualquier instalación que te puedas imaginar pues era tecnología japonesa entonces los fondos probablemente eran multinacionales a lo mejor España con los fondos al desarrollo estaba poniendo dinero al BID para estas actuaciones y resulta que al final del todo de todo el ciclo el beneficio industrial era para países para países como Japón que también es un país donante evidentemente entonces nosotros dijimos que bueno habría que hacer algo entonces nos aproximamos un poquito a a la Agencia Nacional de Cooperación Internacional a la ECIT y le dijimos que bueno que a ver cómo desde exteriores se podría actuar de manera que también los concursantes españoles que también a veces se presentan a licitar en estos concursos que también tuvieran una oportunidad que no fueran siempre noruegos alemanes o japoneses y bueno pues no hubo contestación bueno pues nada entonces seguimos siendo un país que tiene muy buena muy buena voluntad de hacer cosas muy buenas damos fondos al desarrollo pues incluso en épocas de crisis pero luego no se ve eso recompensado yo me gustaría que entre todos hiciéramos una reflexión de cambiar normativa dar unas puntuaciones un poco superiores a esas empresas que se presentan en esas licitaciones y estar en unas condiciones por lo menos iguales que esos otros grandes países porque ahora mismo sí que podemos decir que muchas empresas españolas tienen un dominio tecnológico interesante que ofrecer y que poner en servicio de estos países que también lo necesitan y lo necesita el planeta que así sea al final simplemente muchas gracias si puedo decir algo así vamos no estoy en la EFI pero sí que creo que hay un cierto cambio también de mentalidad ahora en ese sentido sobre todo porque las herramientas de cooperación internacional los fondos sobre todo de la Unión Europea se están diseñando de otra manera donde se ve muy claro la necesidad de que vayan juntas las empresas con organizaciones sin ánimo de lucro entonces yo creo que eso también ese cambio de filosofía la propia Agencia Española de Cooperación lo está incorporando también es cierto que la cooperación al desarrollo en principio no tiene que ser una cooperación ligada pero es cierto que si nuestras empresas son las mejores en determinados sectores pues no tendrían por qué verse penalizadas sino al contrario pues estar por lo menos en condiciones de igualdad y yo creo que hay un cambio realmente de filosofía lo que pasa bueno pues que realmente todavía pues está un poco iniciándose ese proceso y que además es cierto como decía que en algunos casos tenemos que ahora que correr un poco más porque quizá hemos perdido alguna oportunidad pero totalmente de acuerdo en que hay que hacer que las empresas españolas pues se beneficien pero no porque se tengan que beneficiar sino porque son las mejores en muchos de estos sectores y simplemente es verdad que a veces falta no en FCC que sería el caso pero en otras la idea de incorporar estos temas como un elemento de valor en los procesos de licitación internacional Yo quería hacer un pequeño comentario a lo mejor no soy yo la persona más adecuada para contestar pero sí trasladaros el año pasado tuvimos ocasión de reunirnos con el ministro de Medio Ambiente y nos contó un poco cuál es el enfoque que le están dando ahora para promover soluciones en Medio Ambiente y cómo ayudar a las compañías españolas y lo que sí que tienen clarísimo y luego en conversaciones posteriores porque trabajamos mucho con Susana Magro que ha estado esta bueno una persona de su equipo ha estado esta mañana Susana Magro la directora de la Oficina Española de Cambio Climático todos los procesos que va a desarrollar el ministerio que ya está desarrollando incluso los cambios legislativos lo que pretende precisamente es fomentar el emprendimiento de las empresas españolas es decir el desarrollo de las empresas españolas tanto en España como en los proyectos internacionales ayudar que el ministerio pueda ayudar en la provisión de fondos ayudas o quizás este tipo de licitaciones a que sea la tecnología española la que predomine sobre la extranjera a que sean las consultorías y la asesoría española para promover el desarrollo de la industria española y eso me lo han comentado ya en varias ocasiones cada vez que he hablado con el ministerio supongo que las acciones tardarán en llegar pero lo tienen clarísimo porque es el primer tema que siempre sacan cuando nos reunimos con ellos entonces no sé a ver a ver es muy interesante el intentar incidir en ese camino de al menos de lo que es la ayuda y la cooperación española hacia allí y tener un poco de retorno hacia las empresas españolas porque hay otros países que evidentemente son más generosos que nosotros pero también imponen unas ciertas condiciones de que una parte sea para sus empresas nosotros ahí yo creo que somos demasiado quijotes y ni lo hemos solicitado muchas veces o no con la suficiente intensidad pues ya digo este tema está todavía despertándose en lo que yo creo que es la empresa española ya digo nosotros todavía no tenemos el negocio de la adaptación y llevamos desde hace seis meses para que para que lo apruebe de alguna forma un consejo de administración eso es que no es prioritario en este momento y luego mientras tú sigas teniendo un volumen de negocio tan importante o más al margen de los fondos del cambio climático tampoco vas a correr a por ellos si te es más fácil los que ya tienes los que ya tienes engrasados pero está claro que son fondos emergentes a por los que tenemos que ir y donde de alguna forma tenemos que tener ventajas competitivas y prepararnos para ellos muchas gracias tenemos igual tiempo para otra intervención más yo soy Fernanda Hoyos soy de Bogotá, Colombia y estudio un MBA aquí en Madrid la cuestión que quería plantear es que quizás concientizar el mercado por medio de políticas por intenciones políticas o no sé por por mecanismos penales como lo habían planteado es muy difícil pero intervenciones por ejemplo en el caso financiero donde finalmente todos necesitamos financiación y que ya para la solicitud de un crédito en mecanismos de captación ya se nos estén solicitando criterios estudios y criterios ambientales pues si puede impulsar a que finalmente se generen nuevas políticas o nuevos mecanismos que tengan incluso mecanismos de mitigación del cambio climático la pregunta es estos criterios son realmente principales en el momento de acceder a un crédito o simplemente se tienen como un criterio accesorio en el momento de la solicitud de este crédito antes cuando he estado comentando la integración de los criterios sociales y ambientales en las operaciones de crédito es que se integren en el análisis global del riesgo de crediticio es decir computa como un valor más a tener en cuenta si bien es cierto es decir los bancos no podemos pasar de la noche al día y en todas las operaciones de financiación o servicios que prestamos a todos los clientes con la distinta tipología de clientes de distintos sectores de actividad exigirlo a todo el potencial de mercado que tenemos vamos trabajando por fases lo que comentaba antes del tema de principios del Ecuador se acaban de actualizar antes aplicaba un tipo de operaciones financieras que eran los project finance que son grandes proyectos estamos hablando de refinerías de plantas papeleras etcétera lo vamos a hacer extensible a financiación corporativa es decir una empresa que quiere financiación corporativa con algún fin pues también les vamos a exigir a las empresas y los criterios sociales y ambientales incluso a veces han paralizado la financiación es decir cuando un banco concede un crédito lo concede por un periodo determinado y va realizando determinados desembolsos según el cumplimiento de determinados hitos entonces como parte del análisis del grado de cumplimiento de esos hitos está el grado de cumplimiento del plan de acción social y ambiental que va asociado a esa operación luego también estamos trabajando lo que he comentado antes de principios del ecuador pero por ejemplo en brasil en brasil aplicamos a todos los clientes que piden un crédito de más de 500 mil euros y hemos denegado operaciones porque el cliente tenía operaciones no tenía la licencia las licencias ambientales correspondientes se sospechaba que tuviese alguna actividad ilícita que pudiera estar relacionada con la deforestación de zonas tropicales etcétera lo que no podemos hacer es de la noche al día hacerlo pero yo creo que existe una buena práctica y una muy buena sensibilización en todo el sector financiero y vamos ampliando nuestro alcance de actuación yo creo que lo que comentaba antes de commodities en todo el tema que tiene implicación y impacto directo en evitar la destrucción de los bosques tropicales era lo que os comentaba de trabajar conjuntamente con las empresas del sector para trabajar sobre los proveedores que son los productores los que están talando el Amazonas para pasto o para producción de soja o aceite de palma etcétera y cuando decimos que estamos trabajando lo estamos interiorizando en el proceso global de análisis del riesgo crediticio global yo trabajo constantemente con las áreas de riesgos para precisamente se incluya eso y ya está en los sistemas informáticos que un analista de riesgos va pasando para valorar el riesgo crediticio están los riesgos sociales y ambientales Muchas gracias Ogoña No sé si hay alguna intervención más tenemos todavía cinco minutos No pues quedan más o menos son y 40 igual igual vamos acabando ya la mesa porque además alguno de los de los ponentes tiene alguna algún compromiso ahora agradeceros vuestra participación la opinión y bueno pues todas las aportaciones que nos habéis hecho en este área nueva y en esta visión ya que la siguiente mesa es como se ha visto hasta ahora yo creo el cambio climático y la adaptación al cambio climático desde el punto de vista del riesgo el punto de vista de la oportunidad era bueno más nuevo novedoso innovador innecesario yo creo y bueno nada más agradeceros vuestro tiempo y vuestra participación muchas gracias a la de hoy gracias gracias